Bien, me gustaría compartir un poco de mi experiencia en cuanto a la facultad, a esta experiencia de volver a estudiar después de tanto tiempo. Bueno, como muchas personas a causa de cuestiones de la vida, uno va postergando o va decidiendo que no es el momento. Hoy con la carrera de Psicología realmente siento un gran estímulo, una motivación importante y encuentro un gran placer en poder estar realizando y concretando esto por tanto tiempo postergado. Pudo darse la oportunidad ya que los horarios de trabajo me permiten un cursado y al mismo tiempo también permite la posibilidad de hacer alguna otra actividad, ya sea trabajar, ya sea estudiar. Algún deporte, digamos, tiene un horario que es realmente flexible en ese sentido y genera la posibilidad. En cuanto a algunas dificultades que yo por ahí temía, era el hecho de, bueno, la diferencia de edad que por ahí iba a encontrarme con el grupo, iba a tener con el grupo. Sin embargo, para nada, es un grupo en general, un grupo de compañeros y un grupo en cuanto a los profesores y a toda la cuestión administrativa de la facultad que facilita perfectamente la adaptación. Los chicos son solidarios y son comprensivos con el hecho de que por ahí los tiempos de aquel que trabaja son más acotados. Así es que realmente, bueno, es muy gratificante esta experiencia y sugiero y realmente a todo aquel que desee y tenga miedos y no se anime, nada, impulsarlo, alertarlo a hacerlo porque es una experiencia que realmente enriquece. Así que bueno, muchas gracias. ¡Gracias!